... ... ... ... ... ... Partieron la delantera por el centro sin IVA en el segundo matoncillo, tercero por fuera vamos a la fiesta cuarto más abierto Febuliza, curva de los 900 vamos a la fiesta en el primer lugar, segunda queda Febuliza, tercero Asco Racing, tercero por fuera Gigante de Colonia, cuarto Matoncillo, quinto Optimus por fuera en la sexta ubicación sin IVA, séptimo de Killer, octavo por fuera Gordito Lindo, están entrando a tierra derecha la última ubicación Gordo Revoltoso vamos a la fiesta en el primer lugar, segundo Asco Racing van a enfrentar los 400, tercero Febuliza, cuarto Gigante de Colonia quinto por fuera Optimus, sexto Matoncillo por el centro séptimo Gordito Lindo, octavo sin IVA a corta distancia Asco Racing vamos a la fiesta, la ventaja sobre Asco Racing tercero Gigante de Colonia, cuarto se ubica Gordito Lindo, 200 metros finales Asco Racing en el delantera, Gordito Lindo atropella por el lado interior Gordito Lindo pasando en el primer lugar segundo Gigante de Colonia, tercero queda, va a ubicarse de Killer y gana Gordito Lindo, segundo parece Gigante de Colonia, tercero de Killer la cuarta ubicación Asco Racing, las últimas ubicaciones quedan Febuliza Gordo Revoltoso Inicio de la jornada hípica y es el número 10 Gordito Lindo el Chazuma en Dela Antigra como ganador de esta la prueba inaugural segundo queda el número 11 Gigante de Colonia y define con el número 9 de Killer será materia de Photo Finish el segundo y tercer lugar luego el 4 Asco Racing esperamos el orden oficial Primera carrera primero el 10 Gordito Lindo segundo el 11 Gigante de Colonia tercero el 9 de Killer cuarto el 4 Asco Racing quinto el 14 Optimus ganada por dos cuerpos el tercero a ventaja perceptible el cuarto a medio cuerpo el tiempo un minuto 11 segundos 50 centésimas preparándose partieron la delantera por el centro sin IVA en el segundo Matoncillo tercero por fuera vamos a la fiesta cuarto más abierto Febuliza curva de los 900 vamos a la fiesta en el primer lugar segunda queda Febuliza tercero Asco Racing tercero por fuera Gigante de Colonia cuarto Matoncillo quinto Optimus por fuera en la sexta ubicación sin IVA séptimo de Killer octavo por fuera Gordito Lindo están entrando a tierra derecha la última ubicación gordo revoltoso vamos a la fiesta en el primer lugar segundo Asco Racing van a enfrentar los 400 tercero Febuliza cuarto Gigante de Colonia quinto por fuera óptimo sexto Matoncillo por el centro séptimo Gordito Lindo octavo sin IVA a corta distancia Asco Racing vamos a la fiesta la ventaja sobre Asco Racing tercero Gigante de Colonia cuarto se ubica Gordito Lindo 200 metros finales Asco Racing delantera Gordito Lindo atropella por el lado interior Gordito Lindo pasando al primer lugar segundo Gigante de Colonia tercero queda va a ubicarse de Killer y gana Gordito Lindo segundo parece Gigante de Colonia tercero de Killer la cuarta ubicación Asco Racing las últimas ubicaciones quedan Febuliza Gordo Revoltoso Gordito Lindo Gordito Lindo